¡Buenas tardes! Bueno, con qué plantel te encontraste y cuáles son las expectativas personales, más allá de, obviamente, el objetivo grupal de este plantel. No, bueno, personal es jugar. Uno, nada, siempre quiere jugar. Así que, bueno, cuando el técnico quiera, estoy para jugar. Así que, bueno, vine para eso. Y, bueno, después, bueno, llevar a Newell, bueno, alto. Bueno, esperemos cumplir todas las cosas que, bueno, que tengamos en mente. Y, bueno, esperemos que sean cuatro veces buenos para nosotros. Llegás con continuidad. ¿Cómo evaluás tu rendimiento en O'Higgins, que fue tu último club? No, la verdad que bien. Bueno, jugué todo el año, así que, bueno, contento por eso. Pero, bueno, ya dije antes que, bueno, el nivel de fútbol chileno creció muchísimo, pero no es, bueno, o sea, digamos, el mismo nivel que este. Entonces, por eso, bueno, quería pegar la vuelta, porque es otro nivel, otra, bueno, pasión a que se vive acá. Así que, bueno, feliz por estar acá. Fabricio, en todas las transferencias siempre los protagonistas, lo que la definen son los dirigentes, los representantes. Pero en esta, si no me equivoco, vos fuiste un actor muy importante para que se termine de hacer, porque tenías que lograr la libertad de acción, ¿no?, de los Higgins. Sí, fueron varios días de ida y vueltas. Bueno, Higgins quería poner trabas, pero, bueno, por suerte, bueno, como decís vos, la verdad que uno hizo bueno el esfuerzo, uno, bueno, se puso duro para salir. Y, bueno, por suerte se dio, así que, nada, estamos acá, contentos y felices, como dije antes. Y en esto de hacer fuerza para poder venir a News, ¿qué fue lo que te motivó? No, primero que nada, la vuelta a, bueno, a este fútbol. Como dije antes, la verdad que es un fútbol que cuando vos te vas, bueno, se extraña mucho. Y, bueno, la verdad que eso, bueno, después de estar cerca de la familia, yo soy de Rafael, así que estoy acá nomás. Y, bueno, pues, como dije antes también, es un club grande, bueno, que todo jugador quiere jugar acá, así que por eso decidí venir. Y estando cerca de Rosario tanto tiempo, como decís en Rafaela, me imagino que sabés cómo se vive el fútbol acá, ¿no? Sí, uno, bueno, afuera más o menos, bueno, imagina, ve cómo se vive, pero creo que, o sea, digamos, estando acá adentro, uno va a tomar dimensión de cómo se vive, así que, bueno, esperemos que vaya todo bien. ¿Qué te dijo Leopo cuando te llamó para ver si tenías ganas de venir? No, bueno, bueno, primero que, bueno, que haga fuerza para venir y, bueno, también cuando te llamo un técnico, uno pone muchas más ganas para venir, así que, bueno, el llamado a él, la verdad que fue fundamental. Y, bueno, fue uno para hacer fuerza para, bueno, para venir también. Ya sabés, ya te informaron cuándo vas a estar en condiciones más allá de lo físico y de lo futbolístico, desde lo legal, para jugar. No, y, bueno, hablando, bueno, me dijeron que van a hacer todo lo posible para que llegue el sábado, que va a ser medio complicado, pero... Pero yo, bueno, quiero estar, si el técnico, bueno, lo dispone, uno siempre quiere estar, pero, bueno, el tema papeles ya es, digamos, otro tema. Fabricio, bueno, te había pedido para Rafaela ya, Leopo, evidentemente te tiene en carpeta, te conoce y siempre es una ventaja. Sí, bueno, como te dije antes, la verdad que cuando un técnico te llama varias veces, eso, bueno, te motiva, te da muchas ganas de venir, porque, bueno, sabés que tenés su confianza, tu apoyo y, bueno, también por eso tomé la decisión de venir acá, así que, bueno, contento. Más allá del atractivo de jugar en un grande, como dijiste de Newell's, trascendió que tuviste una mala situación, una mala experiencia y una situación desagradable, extra futbolística en Chile. Si esto es así y si eso influyó en tu decisión de salir de Rancagua. Sí, sí, influyó, bueno, fue un robo que me hicieron, bueno, la verdad que me robaron todo y, bueno, estando lejos de la familia solo, la verdad que sufre mucho y, bueno, que te pasen esas cosas, la verdad que, bueno, sufrís y, sí, la verdad que eso influyó mucho, o sea, mucho para que yo me venga acá y, bueno, para tomar esta, esta, esta buena decisión. Bueno, de tu paso por San Lorenzo, experiencia internacional. Si bien no tenés más de 30, pero tenés experiencia, hay que jugar Copa Sudamericana. Será importante también en ese frente, principalmente poder apoyar a los chicos, hay muchos juveniles, te habrás encontrado a caritas de pibes ahí adentro. Sí, la verdad que, bueno, jugar Copa también, bueno, por eso también decidí venir acá, porque es algo, algo extra, algo plus que te da, bueno, jugar partidos, bueno, por Copa y, sí, como decís vos, la verdad que muchos chicos, pero, pero, bueno, hay, bueno, varias gente que, grande, con experiencia, que, que, bueno, siempre están para apoyar, así que, bueno, esperemos que nos vaya bien. Bueno, los relatores, te trasladamos la pregunta, viste que les gustan los apodos y demás. Tarzán Fontanini, Puyol Fontanini, Paolo Fontanini. No, como ustedes quieran, eso, eso, bueno, lo ponen ustedes, pero, bueno, cualquiera viene bien, cualquiera. Mauricio, bueno, este, primero, bienvenido. Bueno, te pregunto qué cambia de jugar en Chile aquí, un fútbol distinto, por lo que cuentan, qué es lo que se modifica. Bueno, acá hay, bueno, mucho más roces, bueno, lo que es la intensidad es mucho mayor, como dije antes, la verdad que el nivel del fútbol chileno creció muchísimo, porque van muchos jugadores para allá y demás, pero, bueno, nada, la verdad que este nivel del fútbol argentino es, bueno, superior y, bueno, por eso decidí venir al banco. Ayer, justamente, estabas estable, jugaste muchos partidos, la mayoría, y Milito contaba a Liop que te definía como un jugador fiable. Bueno, ¿cómo te definís allá? Nada, esperemos que así sea, esperemos que, bueno, nada, yo, bueno, aporto fuerza, garra, bueno, esfuerzo, nunca doy nada por, bueno, perdido, así que, bueno, que la gente se quede tranquilo en ese sentido. Después, bueno, con la pelota, bueno, como todo defensor, por ahí, bueno, me limito, pero, pero en ese sentido, bueno, la garra, la entrega, siempre firme, así que bien. Bueno, alguna vez Liop dijo que te quiso llevar a Rafaela, bueno, y aquí también, ¿qué fue lo que te contó y qué fue lo que te sedujo finalmente para venir acá? No, la verdad, como dije antes, bueno, que te llame un técnico te da mucha confianza, porque te quiere, porque, bueno, transmite que, bueno, quiere contar con vos, y esta vez, la verdad que, bueno, también influyó eso, porque, bueno, recibí su llamado y, bueno, hicimos fuerza para venir y, así que, contento que acá estamos. ¿Cómo calificás, Fabricio, tu paso por O'Higgins, que es el último equipo que, bueno, que jugaste? No, no, bien, jugué todo el año, jugamos Copa también, que, bueno, que es importante, pero, bueno, positivo, porque jugué todo el año, así que, bueno, contento por eso. ¿Cómo encontraste a este grupo humano, al plantel? Ya recién hoy fue tu primer entrenamiento y si pudiste hablar en algunas palabras hace un ratito con Chocho. Sí, 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 hablé, pero, bueno, el plantel, la verdad que re bien, hay, bueno, muchos chicos, bueno, gente de expediencia también, pero, la verdad que me hablaron bien y, bueno, hoy, bueno, las pocas horas que estuve con ellos, la verdad que bien, bueno, me recibieron bien, así que contento. Gracias. 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 Gracias.